¡Suscríbete al canal! 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva, compañía de seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, Enseñanza y Aprendizaje Influyente para el Futuro de la Prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Biológicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Riesgo Biológico, Autocuidado en Instituciones de Salud. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta, la doctora Natalia Mendoza Fernández. Ella es enfermera, especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Doctora Natalia, muy pero muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Espero que tengan una muy buena tarde el día de hoy. Muchas gracias Wilmer por esa presentación. Entonces, pues como lo decía él, el día de hoy vamos a hablar sobre riesgo biológico y en especial la importancia del autocuidado en el sector salud. Doctora, no estamos viendo tu pantalla en el momento. ¿Listo? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, yo la veo. Listo, perfecto. Entonces ya puedes iniciar con la conferencia, ¿vale? Listo, perfecto. Si quieres pasa las diapositivas, por favor. Bueno, entonces nuevamente muy buenas tardes para todos. El tema que vamos a revisar el día de hoy en este webinar es riesgo biológico, autocuidado en instituciones de salud. Listo, como Wilmer, pues ya les había mencionado, mi nombre es Natalia Mendoza. Soy enfermera, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Con amplia experiencia, pues, en todo el tema de riesgo biológico. Bueno, pues ya les había mencionado, mi nombre es Natalia Mendoza. Bueno, entonces aquí les traemos una frase que dice que la vida debe ser una continua educación. ¿Por qué debe ser una continua educación? Porque pues nosotros, o cada vez que avanza el mundo, estamos en un continuo aprendizaje. Entonces por eso es importante seguir retomando estos temas, seguir revisando qué hay nuevo, pues, frente a riesgo biológico o frente a las cosas que han cambiado en seguridad y salud en el trabajo. Le vamos a dar el paso a Wilmer, donde vamos a hacer una pequeña evaluación. Son solo tres preguntitas, entonces, para que, pues, estén muy atentos y las puedan responder. Adelante, Wilmer. Claro que sí, doctora Natalia, muchísimas gracias. Vamos entonces a iniciar con nuestro sondeo inicial de la acción educativa del día de hoy. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo lo hacemos al inicio y al final de la acción educativa. El objetivo del sondeo es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a la acción educativa y con qué conocimientos se retiran. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Gracias. Bueno, la primera pregunta de nuestro sondeo dice, ¿qué tipos de agentes están presentes en riesgo biológico? A, humos, gases, vapores, material particulado. B, virus, bacterias, hongos y parásitos. C, A y B son correctas. D, ninguna de las anteriores. Les daremos 10 segundos a nuestros participantes para que respondan a nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desaparecerán desde el dispositivo móvil o computador las cuatro opciones de respuesta. Ustedes deben elegir la que consideren es correcta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados. Los resultados fueron los siguientes. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestra primera pregunta. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo se clasifican los agentes biológicos? A, por edad y peso. B, por grupo de riesgo. Uno, dos, tres, cuatro. C, por tamaño. D, ninguna de las anteriores. Les daremos igualmente 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados. Los resultados fueron los siguientes. Por edad A, por edad y peso. Un 0% de respuesta. B, por grupo de riesgo. Uno, dos, tres o cuatro. Un 88% de respuesta. C, por tamaño. Un 1% de respuesta. D, ninguna de las anteriores. Un 10% de respuesta. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo practicamos el autocuidado dentro de las instituciones de salud? A, realizando lavado de manos. B, usando adecuadamente los elementos de protección personal. C, participando en los programas de vacunación. D, todas las anteriores son correctas. Le daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan votar en nuestra tercera pregunta del sondeo inicial. Muchísimas gracias a todos por participar en nuestro sondeo inicial del día de hoy. Vamos a ver los resultados de la tercera y última pregunta. Los resultados fueron los siguientes. A, realizando lavado de manos. Un 2% de respuesta. B, usando adecuadamente los elementos de protección personal. Un 10% de respuesta. C, participando en los programas de vacunación. Un 0% de todas las anteriores son correctas. Un 88% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo del final de la acción educativa. Los dejamos con la doctora Natalia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como dijo Wilmer, al final revisamos nuestro sondeo para saber, pues, cómo nos fue en estas preguntas. Bueno, dando, pues, continuidad a la ruta de conocimiento para el año 2022, seguimos, pues, con nuestro segundo título, que es riesgo biológico, autocuidado en instituciones de salud. Bueno, entonces, la tabla de contenido que tenemos para hoy. Tenemos un momento 1, donde vamos a hablar qué es el riesgo biológico. Tenemos un momento 2, donde hablaremos de la cultura del autocuidado. Y tenemos un momento 3, donde vamos a hablar de programas de prevención y promoción en salud. El objetivo general de la charla está promover el autocuidado, fortalecer las estrategias para la promoción de la salud, para evitar los eventos adversos de los trabajadores expuestos, pues, al riesgo biológico. Tenemos unos objetivos específicos para el día de hoy. Entonces, el primer objetivo es definir qué es riesgo biológico. Como segundo objetivo, tenemos clasificar los agentes de riesgo biológico. Y como tercer objetivo, tenemos mencionar las diferentes medidas de precaución para reducir riesgos laborales a nivel de riesgo biológico. Bueno, vamos a hablar un poco de conceptos y definiciones. Entonces, acá vamos a revisar cuál es la definición para riesgo biológico. Entonces, recordemos que riesgo biológico es la posibilidad que un trabajador sufra un daño como consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. Acá es importante mencionar que el 50% de los accidentes en sector salud son generados por el contacto con fluidos o material contaminado, es decir, con agentes biológicos que están presentes en estos fluidos o material contaminado. ¿Cómo nos exponemos a riesgo biológico? Realmente, las personas que trabajamos en sector salud estamos siempre expuestas a riesgo biológico, dependiendo del servicio que yo esté prestando, dependiendo del servicio al que me hayan sido asignados, dependiendo de la tarea que me haya sido asignada, pero en general todas las personas que trabajamos en sector salud estamos de una u otra manera expuestos a riesgo biológico. Aquí es importante, antes de entrar en materia, nosotros como trabajadores y como empleadores tenemos responsabilidades legales frente al tema de riesgo biológico. La guía para trabajadores expuestos a riesgo biológico que está dada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo nos habla de cuáles son las obligaciones de los empleadores y de cuáles son las obligaciones de los trabajadores frente a riesgo biológico. Entonces, dentro de las obligaciones que tienen los empleadores, pues está proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y de seguridad, establecer medios de trabajo con el mínimo riesgo para la salud, adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores mediante las instalaciones, operación, mantenimiento, de una manera que sea eficiente, controlando toda la parte de los equipos, biomédicos y demás para que las personas no vayan a sufrir enfermedades o tengan accidentes laborales por riesgo biológico. Bueno, y ya en cuanto a los trabajadores, entonces, pues la obligación que tiene cada trabajador del área de la salud es usar y mantener adecuadamente los dispositivos de control de riesgos y equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo, colaborar y participar en la implementación de las medidas de prevención de riesgos para la salud, cumplir con los protocolos y procedimientos y estándares de bioseguridad que están dadas dentro de las capacitaciones, dentro de las inducciones, reinducciones que se le entrega al personal y cumplir con la normatividad vigente a nivel nacional frente a temas relacionados con riesgo biológico. Entonces, nosotros venimos ya dos años y medio pues enfrentados a una pandemia como es el COVID-19 donde casi que cada mes sale un decreto nuevo, se deroga o un decreto anterior, salen nuevas pautas pues para evitar la propagación del COVID-19 como se venía dando. Recordemos que las obligaciones de los trabajadores están consignadas en el decreto 1295 del 94, en el artículo 22 y la resolución 2004 del 79, que realmente son los mismos que cita la guía del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Acá también vamos a tocar otras definiciones como qué es un agente biológico, qué es un microorganismo y qué es bioseguridad. Entonces, los agentes biológicos son microorganismos microorganismos con una inclusión genéticamente modificados que pueden ser cultivos celulares, pueden ser endoparásitos humanos, son susceptibles a originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Eso es un agente biológico. Y un microorganismo es una entidad microbiológica celular o acelular capaz de reproducirse o transferir material genético para ocasionar algún tipo de enfermedad. Ya cuando hablamos de bioseguridad, bioseguridad es el conjunto de políticas, normas, procedimientos que garantizan el control de los factores de riesgo, nos permite activar la prevención en impactos nocivos, siempre respetando los límites, y que buscan no atentar contra la salud de las personas que elaboran o manipulan objetos o elementos que puedan contener material de riesgo biológico. Nosotros tenemos una clasificación de los agentes biológicos. Los agentes biológicos están clasificados de acuerdo a lo que nos dicta la Organización Mundial de la Salud como microorganismos infecciosos. Entonces, este se va a clasificar en cuatro grupos. El primer grupo es que poco probable puede causar una enfermedad. Ahorita, más adelante, vamos a ver un video donde se van a explicar más a fondo estos grupos. En el grupo 2, puede causar enfermedad, puede ser peligrosos para los trabajadores, tienen poca probabilidad para que se propaguen en la comunidad, y existen tratamientos o profilaxis que son de manera eficaz para poderlos tratar. En el grupo 3, pueden causar una enfermedad grave en el hombre, representan un peligro para los trabajadores de la salud, con riesgo de propagación que es inminente hacia la comunidad, y pues también existen profilaxis y tratamientos. Y en el grupo 4, estos agentes biológicos nos van a causar una enfermedad grave que pone en peligro la salud del trabajador. Muy probable es que se propaguen y no existen ni tratamientos ni profilaxis para estos. O digamos que un ejemplo claro para este grupo 4 es el virus del ébola. Realmente, por el desarrollo de la enfermedad que se da tan rápidamente, pues es casi que imposible poderla tratar. Dentro de los agentes biológicos, también tenemos que están dentro de la misma clasificación, pero pues hablamos de agentes animados e inanimados. Los agentes animados son aquellos que son virus, hongos, requercias, parásitos, bacterias, que los podemos encontrar de diferentes maneras. Y tenemos los agentes inanimados que están de origen animal o de origen vegetal. Cuando nosotros hablamos de agentes inanimados de origen animal, estamos hablando de excrementos y restos cutáneos de los animales, como pelos, plumas, etcétera, y las heces de estos animales. Y de origen vegetal, pues tenemos el polen, el polvo, las esporas, entonces estarían dentro de estos, dentro de esta clasificación. Entonces, ¿qué efectos tienen estos agentes biológicos? Entonces, los agentes animados, pues digamos que vamos a tener graves efectos a nivel de la salud porque nos van a generar enfermedades agudas y crónicas. En el caso de las enfermedades agudas de los animados, pues nosotros podemos tener influenza, podemos tener gastroenteritis, podemos tener conjuntivitis, diferentes tipos de enfermedades que son agudas a causa de agentes de riesgo biológico. Y en las enfermedades crónicas, pues podemos tener hepatitis, sida, tuberculosis, que hacen que pues sea una enfermedad, pues a largo plazo, con tratamiento, pero pues que simplemente nos va a llevar, pues a un final, digamos que no esperado. Y dentro de los agentes inanimados, tenemos esos agentes que nos pueden afectar la parte respiratoria y la parte de la piel, ¿sí? Entonces, aquí pues es importante que tengamos en cuenta estos agentes biológicos y pensar que realmente todo lo que nosotros tenemos pues a nuestro alrededor y sobre todo en el sector salud, pues es considerado potencialmente infeccioso. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son nuestras fuentes de riesgo biológico? ¿Sí? Nosotros tenemos normalmente tres fuentes principales de agentes biológicos. Aquí les voy a nombrar dos que no sean mucho en el sector salud, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, la primera fuente es la que aparece por la descomposición biológica de sustratos asociados a ciertas actividades como los canales, las fábricas textiles y el manejo de residuos. Digamos que en la parte del sector salud, a las personas que trabajan en servicios generales, pues a ellas les afecta bastante el manejo de residuos y más porque pues todo el tiempo están recogiendo los residuos que se generan a nivel de la clínica, el hospital, el centro de salud. Los que se asocian a ciertos tipos de hábitat, bacterias presentes en redes de abastecimiento de agua. Digamos que esto le pega mucho al sector de que maneja aguas residuales y demás. Entonces, bueno, también para que lo tengan en cuenta. Y ya para las personas que están presentes en los servicios de salud, los que proceden de individuos que hospedan a un agente patógeno como las tuberculosis, el VIH, la hepatitis B, el COVID-19, la influenza y demás. ¿Listo? Tipos de agentes biológicos. Entonces, como les mencionaba anteriormente, entonces tenemos bacterias, virus, hongos, protozoos, parásitos, priones, todos estos los podemos encontrar a nivel de una institución de salud, ya sea de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, de cuarto nivel. Vía de transmisión que tenemos dentro de las instituciones de salud, de riesgo biológico, entonces, existen principales mecanismos por los que los microorganismos pueden penetrar en un individuo. En este caso, tenemos vía aérea, que sería nuestra vía respiratoria. Aquí es cuando nosotros inhalamos los agentes biológicos que están presentes en el aire, normalmente en forma de partículas sólidas o líquidas. Acá hay que tener en cuenta que tenemos micropartículas y tenemos partículas un poco más grandes, entonces, aquí nosotros podemos inhalar esto y tener alguna afección a nivel respiratoria por estas partículas que inhalamos. Por vía dérmica consiste cuando el agente biológico entra en contacto con la piel y las mucosas. En este caso, se ve muy señalado cuando nosotros hacemos algún procedimiento reenfundamos una aguja y resulta que yo me pinché y ahí ya entro por vía dérmica. Por vía oral y digestiva, entonces, la transmisión se produce por la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas y por la transmisión ano, mano, boca. Por eso es tan importante realizar el lavado de manos y por eso existe dentro de las instituciones de salud también los cinco momentos de lavado de manos para evitar esta contaminación por la vía digestiva. Y tenemos la vía parenteral que se produce cuando la gente entra a través de las capas profundas de la piel debido a cortes, heridas, pinchazos, mordeduras o picaduras. Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta que esta vía es muy dada. Acá vamos a hablar ya de las enfermedades laborales por exposición a riesgo biológico. Muy pocas personas pues tocan este tema. Sabemos que existen los accidentes por riesgo biológico pero nunca hablamos de los, hablamos de los accidentes, de los incidentes pero poco se toca el tema de las enfermedades laborales por riesgo biológico. ¿Qué son las enfermedades por riesgo biológico? Entonces, son las que se presentan por la exposición ocupacional a microorganismos u otros seres vivos con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares, endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Recuerden que cuando empezó todo lo del COVID-19 dentro de la, dentro del, pues digamos que como tal en las enfermedades laborales ocupacionales no aparece como tal el diagnóstico de COVID como enfermedad ocupacional pero dentro de las ARL se tomó que las personas que estaban en el sector salud y se demostrara que se contagió dentro de, dentro de la institución se considera pues una enfermedad de origen laboral. ¿Qué enfermedades ocupacionales por riesgo biológico yo puedo presentar en las diferentes digamos que áreas de las instituciones de salud? Entonces, dentro de los laboratorios, ¿sí? Yo puedo tener alguna enfermedad como hepatitis, sida, ¿sí? o una zoonosis. Las vías de transmisión pueden ser diferentes, cultivos de gérmenes, cultivos clínicos de gérmenes, animales experimentales. Bueno, en este caso ya no se usa tanto pero pues todavía hay laboratorios que lo hacen y por el material biológico que puede llegar pues como tal al laboratorio. Personal de salud y centros y centros sanitarios en general, personas que están en urgencias, UCI, se me olvidó cómo se llaman, en los diferentes pisos pues también pueden encontrar hepatitis, sida, herpes, tuberculosis. ¿Cómo se nos puede dar esto? A través de pinchazos, contacto con sangre o líquidos corporales, material instrumental que esté contaminado. Entonces, así pues yo puedo tener una enfermedad pues de origen laboral. Y el personal de atención a grupos de riesgo, ¿sí? Este personal de atención a grupos de riesgo pues puede encontrar hepatitis, sida, tuberculosis y pues también se puede dar a través de pinchazos, contacto con la sangre o contacto con los mismos enfermos. ¿Listo? Y bueno, acá ya venimos a nuestra parte que es nuestro tema pues central que es el autocuidado. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define el autocuidado como la capacidad que tienen las personas, las familias y en general la comunidad para promover, mantener la salud, prevenir enfermedades y afrontar las enfermedades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica básica, ¿sí? ¿Por qué lo define así? Pues porque muchas veces las personas pues digamos que empiezan a hacer autocuidado desde su casa, ¿sí? No significa que no necesitemos 100% de un personal de salud que nos apoye, sí, lo requerimos porque necesitamos un diagnóstico, necesitamos un tratamiento y demás, pero también está la parte del autocuidado que se debe dar desde casa. Los trabajadores que están expuestos a riesgos biológicos deben propender por el autocuidado, es fundamental que se tenga en cuenta las precauciones específicas y sobre todo las precauciones universales que nosotros tenemos a nivel de las instituciones que se deben realizar durante los diferentes procedimientos. Acá yo les hablo que normalmente en casi todos los trabajos todo se nos convierte en paisaje, ¿sí? Entonces cuando se nos convierte en paisaje se nos olvida colocarnos los guantes para el procedimiento que estoy haciendo porque es que es rápido, es que voy a quitar la canalización y eso es súper rápido y que me puede pasar ahí, ¿sí? Resulta que no me puse mis gafas para proteger mis ojos, no me puse mis guantes y en esa quitada, esa canalización salió a salió a volar la la manguera del del buretrol y resulta que eso cayó en mis ojos, soltado de sangre y demás. Entonces aquí es importante pues tener esas precauciones universales. La prevención de accidentes de trabajo y la transmisión de enfermedades pues está enfocada a que pues nosotros tenemos que tener un autocuidado y tener una conciencia de cómo estamos realizando los procedimientos y qué elementos o qué situaciones debo evitar para no poder tener o un accidente por riesgo biológico y que este accidente pueda terminar pues en una enfermedad laboral. Normas de bioseguridad. Entonces aquí vamos a observar un video donde nos habla de normas de bioseguridad. Entonces pues vamos a revisar el video donde pues les va a aclarar otras cosas que es necesario saber frente al autocuidado. bioseguridad es el término usado para referirse a los procedimientos y normas que se practican para prevenir o disminuir la exposición a agentes patógenos y toxinas o su liberación accidental que puede llegar a afectar la salud de los trabajadores de este sector. Los agentes biológicos son aquellos organismos o sus secreciones que pueden afectar de manera adversa la salud. Se clasifican según su capacidad potencial de afectación en Grupo 1 Tienen poca probabilidad de causar alguna enfermedad en el hombre. Grupo 2 Pueden causar enfermedad y son un peligro para los trabajadores con poca probabilidad de propagación. Grupo 3 Pueden causar una enfermedad grave y representan un peligro serio para los trabajadores ya que tienen alta capacidad de propagarse. Grupo 4 Causan una enfermedad grave y son un peligro serio para los trabajadores. Tienen una alta capacidad de propagación. ¿Por dónde entran? Vía respiratoria Mediante la inhalación de aerosoles Aspiración de secreciones Toser Estornudar Los más comunes son Bacterias, virus, hongos y otros que se transmiten a través de sistemas de oxigenoterapia, ventilación mecánica o proximidad a personas con enfermedades infecciosas de vías aéreas. Vía digestiva Al comer, beber o fumar en el lugar de trabajo puede tener contacto con agentes provenientes en gastrostomías, sondas, naso u oro gástricas. Vía sanguínea Pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras. Contaminación de accesos venosos. Soy enfermero, tuve un accidente. Cuando le tomé las muestras a un paciente en vez de poner la aguja en el guardián decidí ponerle el capuchón. Me pinché. A raíz de eso a él y a mí nos hicieron exámenes para descartar alguna enfermedad. Afortunadamente no fue así. A raíz de esto les aconsejo a mis colegas no poner el capuchón en la aguja sino botarla directamente al guardián. 5 precauciones universales según la Organización Mundial de la Salud vacunarse contra hepatitis B y otras enfermedades vacunables y asistir a evaluaciones médicas de seguimiento realizar prácticas seguras cuidados especiales por uso de lentes de contacto y gafas. Seguir recomendaciones para el uso de cosméticos esmaltes y joyas aplicar normas básicas de higiene personal y lavar las manos en los casos que corresponda siguiendo la técnica Algunas restricciones Abstenerse de comer beber y fumar durante la ejecución de labores y evitar el almacenamiento de comidas y bebidas en refrigeradores donde se guarda sangre y otros materiales potencialmente infectados Prohibido pipetear con la boca Evitar volver a tapar o doblar agujas Nunca abrir vaciar o limpiar manualmente los envases de disposición de objetos cortopunzantes Conocer y seguir las medidas de control Control de ingeniería Remoción de materiales peligrosos Aislamientos Equipos seguros Agujas autorrevestidas O sistemas seguros de administración de medicamentos Equipos de disposición Guardianes Etiquetado Señalización y demarcación de áreas con riesgo biológico E instalaciones para lavado de manos y esterilización de materiales y equipos Procedimientos seguros para El manejo de elementos cortopunzantes Limpieza y descontaminación de equipos y superficies Recolección Transporte Almacenamiento y disposición final de los desechos biológicos Manejo de ropa sucia mojada o contaminada Protección personal Algunos de los elementos incluyen Uso de guantes al manipular sangre o fluidos corporales Objetos potencialmente infectados o al realizar procedimientos invasivos Uso de mascarillas cuando se exponga al riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos a la mucosa nasal u oral Protección ocular Cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos corporales a la mucosa ocular Uso de batas y delantales impermeables cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o líquidos orgánicos Asuma que toda la sangre humana y líquidos corporales están potencialmente infectados Siga siempre las normas de bioseguridad y recuerde una buena salud es un deber para usted mismo para sus contemporáneos para sus herederos y para el progreso del mundo ¡Gracias! Listo Entonces como les contaba pues el video pues nos recoge un poco de lo que hemos venido viendo pues a través de este webinar Bueno entonces dentro del video nosotros vimos precauciones universales vimos elementos de protección personal ¿sí? y vimos ciertas normas que se deben mantener dentro de las instituciones Aquí es importante tener en cuenta de que todo esto hace parte de los programas de prevención y promoción que están instaurados dentro de las instituciones ¿sí? que son los programas de prevención y promoción ¿sí? son programas que van encaminados a impedir la transmisión de un agente biológico y a cumplir los protocolos de bioseguridad que se están instaurando o que están instaurados dentro de la institución dentro de estos programas de prevención y promoción ¿sí? se vela porque las personas tengan el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad porque exista un plan de vacunación para todo el personal de salud que hayan normas de higiene personal que se utilicen los elementos de protección personal de una manera adecuada que es lo más importante porque a mí no me sirve de nada utilizar un tapabocas cuando lo utilizo acá en el cuello o cuando salgo a comer algo y me llevo el tapabocas acá puesto o cuando me llevo el fonendo o cuando me llevo la bata ¿sí? ¿por qué? porque yo me estoy trayendo esos agentes que están externos también me los estoy trayendo para la parte del hospital y cuando salgo me estoy llevando también lo que estaba al interior de la entidad de salud ¿sí? la correcta eliminación de los materiales ¿sí? existe un código de colores dentro de cada institución de salud donde nos está diciendo qué debo depositar ahí y qué no debo depositar ahí ¿sí? la desinfección y la esterilización adecuada de equipos y herramientas que utilizamos que sean aptas para esterilizar ¿sí? que se requiere hacer este proceso o este procedimiento con ellas aseo permanente o lavado de manos o higiene de manos ¿sí? es importante que ustedes aquí tengan en cuenta de que existen cinco momentos para el lavado de manos ¿sí? que nuestro lavado de manos debe durar entre 40 a 60 segundos entonces aquí también es importante que ustedes sigan practicando pues estas estas normas de bioseguridad y conocimiento de mi entorno ¿sí? muchas veces digamos que yo obvio cuál es la ruta sanitaria que se debe seguir dentro de las instituciones de salud y a veces están haciendo la ruta y yo me paso por ahí entonces eso es importante también estrategias de prevención dentro de las instituciones y digamos que cada institución tiene sus propias estrategias pero estas son las estrategias que más le pegan a los programas de prevención y promoción entonces dentro de las estrategias de prevención pues nosotros tenemos barreras físicas como son los elementos de protección personal como pudieron ver en el video pues son tapabocas guantes monogafas elementos específicos para una procedimiento que yo vaya a hacer barreras químicas ¿sí? productos químicos y desinfectantes pues que yo debo utilizar ya sea para desinfectar pues mi área de trabajo ya sea para limpiarme o hacer la parte de higienización de manos ¿sí? como es el jabón quirúrgico o como es el gel antibacterial que se utiliza dentro de las entidades de salud códigos de buenas prácticas pues es todo lo que tiene que ver con el protocolo de bioseguridad que me está diciendo o que me están nombrando cuáles son los diferentes tipos de aislamiento que yo debo tener cuáles son los elementos de protección personal que yo debo tener para ese tipo de aislamiento llámese aéreo contacto ¿sí? entonces para que lo tengan en cuenta barreras farmacológicas en este caso es vacunación ¿sí? es importante que todas las entidades de salud dentro de su programa de prevención para riesgo biológico tengan actualizado su esquema de vacunación para los empleados ¿sí? ¿qué quiere decir esto? hay que revisar cómo están las titulaciones es decir si hay personas ya vacunadas contra hepatitis pero pues cada año yo tengo que medir los títulos de estos trabajadores para mirar cómo están ¿sí? si están vacunados contra varicela si están vacunados contra tetanositosferina ¿sí? las vacunas que me aplican para mi sector salud y mirar si las tengo al día si tengo personal nuevo ese personal nuevo con qué vacunas llega manejo integral de residuos entonces este hace parte del programa de orden y aseo manejo de incidentes y accidentes cómo debo reportar ¿sí? el incidente o el accidente de trabajo y cuál es la ruta a seguir manejo de alimentos ¿sí? entonces aquí se habla pues de buenas prácticas de manufactura es decir lo que vimos en el video yo no puedo ir a guardar la empanadita el pastelito ¿sí? donde estoy guardando muestras sanguíneas donde estoy guardando la sangre que debo transfundir las plaquetas que debo transfundir entonces eso esas neveras no están destinadas para 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 guardar ese tipo de alimentos lo ideal es que las personas tengan un sitio donde consumir sus alimentos si necesitan ser refrigerados que la institución ¿sí? pueda facilitarles la manera que ellos puedan mantener esos alimentos refrigerados de alguna manera y importantísimo trabajarle al sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de lesiones o de enfermedades por riesgo biológico ¿sí? es importante que se haga la actualización dentro de la matriz de peligros que se vaya formando todo el programa que dentro del programa tengan un perfil sociodemográfico de las personas que ustedes o están trabajan con ustedes y se puedan ver afectados ¿sí? que tengan todos los planes de capacitación ¿sí? porque aparte de hablar de riesgo biológico pues yo tengo que capacitar a mi personal sobre riesgo biológico eso en general y pues aquí ya terminamos pues en nuestra charla nuevamente vamos a volver a nuestro sondeo para revisar cómo nos fue de acuerdo pues a lo que se dictó en este transcurso de la jornada claro que sí doctora Natalia muchísimas gracias por tu intervención vamos a realizar entonces nuestro sondeo final de la acción educativa entonces vamos a empezar con nuestra primera pregunta la primera pregunta nos dice ¿señora? sigue tranquilo la primera pregunta nos dice ¿qué tipos de agentes están presentes en riesgo biológico? A. humos gases vapores material particulado B. virus bacterias hongos y parásitos C. A y B son correctas D. ninguna de las anteriores son correctas vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta del sondeo final de la acción educativa muchísimas gracias a todos por sus respuestas vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta los resultados fueron los siguientes A. humos gases vapores material particulado un 0% de respuesta B. virus bacterias hongos y parásitos un 64% de respuesta C. A y B son correctas un 36% D. ninguna de las anteriores un 0% doctora Natalia ¿cómo nos fue nuestra primera pregunta? bueno nuestra primera pregunta siguen habiendo pues un poco de dudas ¿no? cuando hicimos el primer sondeo las personas respondieron que virus parásitos fue el 51% ahorita pues tenemos un 62% y un 36% que nos dice que A y B son correctas entonces recuerden que la parte de los vapores ¿sí? las toxinas y demás se dan en otros ambientes no se da a nivel del sector salud ¿listo? para que lo tengan en cuenta entonces aquí la respuesta era la B donde hablamos de virus bacterias hongos parásitos y demás listo doctora muchísimas gracias por la retroalimentación vamos a pasar a nuestra segunda pregunta nuestra segunda pregunta nos dice ¿cómo se clasifican los agentes biológicos? A por edad y peso B por grupo de riesgo 1, 2, 3, 4 C por tamaño de ninguna de las anteriores de igual forma les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra segunda pregunta vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta los resultados fueron los siguientes A por edad y peso un 0% de respuesta B por grupo de riesgo 1, 2, 3, 4 un 96% de respuesta C por tamaño un 1% D ninguna de las anteriores un 3% doctora Natalia bueno Wilmer acá mejoramos muchísimo inicialmente nos habían contestado que era por el grupo por grupos 1, 2, 3 y 4 el 88% y aquí vimos que ya el 96% de las personas participantes nos contestaron que era la B entonces muy bien para aquellas de esas personas que estuvieron pues muy atentas efectivamente la clasificación se da por grupos 1, 2, 3 y 4 muchas gracias doctora vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo final de la acción educativa de hoy nuestra tercera pregunta nos dice ¿cómo practicamos el autocuidado dentro de las instituciones de salud? A realizando lavado de manos B usando adecuadamente los elementos de protección personal C participando en los programas de vacunación D todas las anteriores son correctas les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra tercera pregunta muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final de esta acción educativa vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta los resultados fueron a realizando lavado de manos un 1% de respuesta b usando adecuadamente los elementos de protección personal un 6% c participando en los programas de vacunación un 1% d todas las anteriores son correctas un 93% doctora Natalia ¿qué tal nos fue nuestra tercera pregunta? bueno en nuestra tercera pregunta también mejoramos bastante la respuesta es la de todas las anteriores recuerden que todas hacen parte de los programas de prevención y promoción que se deben instaurar dentro de la institución como tal y pues aquí tuvimos una mejoría del 93% inicialmente el 88% contestaron que era la respuesta de y en este momento 93% entonces a mi parecer creo que quedó bastante clara la 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 socialización que hicimos el día de hoy sobre riesgo biológico y autocuidado en las instituciones de salud aquí les mostramos pues la bibliografía para que pues la tengan en cuenta y la puedan visitar o si quieren ampliar los temas la pueden consultar aquí y no sé si tengan dudas preguntas e inquietudes tenemos una pregunta nos da el tiempo para responder una pregunta el señor Wilton Santiago Parada nos dice buenas tardes soy Santiago Parada coordinador de servicios generales del hospital regional de Duitama mi pregunta va enfocada a saber si es necesario para recolección de residuos que el operario use mascarilla diferente a la N95 es decir cuál es la mascarilla eficaz en esa actividad también es necesaria la careta bueno esta es una pregunta muy interesante lo que pasa es que esto debe estar instaurado dentro de la matriz de elementos de protección personal recuerden que la matriz de elementos de protección personal debe ir encaminada hacia la actividad que yo estoy realizando entonces un ejemplo si yo voy a hacer voy a descanicar como tal es decir es el momento en que voy a hacer toda la parte de descanicar ahí yo podría utilizar una mascarilla quirúrgica normal la azulita pero si yo voy al centro de acopio que es donde está todos mis residuos sólidos líquidos gaseosos y demás ahí yo tengo que utilizar un elemento de protección diferente en este caso si hay riesgo de salpicadura si hay riesgo de material particulado en el aire si hay riesgo de vapores dentro de mi centro de acopio pues lo ideal es que yo utilice una full face o que utilice una máscara con filtros con prefiltros y con cartuchos especiales si voy a hacer una actividad diferente de pronto requiero ya es un tapabocas en el 95 entonces aquí creo que es importante que se reúnan las personas de servicios generales y que las personas que están encargadas coordinadores directivos y demás socialicen en la matriz de peligros para que ellos tengan en cuenta qué elementos de protección personal se deben utilizar de acuerdo a la actividad no sé si fue clara mi respuesta muchísimas gracias doctora por esta respuesta vamos a ver qué otra pregunta tenemos tenemos bastantes tenemos una de la señora Angela Juliet Monroy que nos dice buenas tardes quisiera saber cuáles son las vacunas que deben aplicarse al personal de salud listo Angela bueno entonces de acuerdo al sector salud se deben aplicar vacunas para hepatitis B en el caso un ejemplo si tú eres una persona nueva que llega al sector salud y nunca has tenido una vacuna de hepatitis B entonces te colocan la vacuna al año siguiente tienen que tomar bueno se coloca la dosis los refuerzos y al siguiente año tienen que hacer una cosa que se llaman titulaciones para mirar cómo están tus tu sistema inmune cómo está frente a la hepatitis B se deben colocar vacunas de varicela pero acá hay que tener en cuenta que si yo tuve varicela cuando fui pequeña cuando fui niña yo debo entregar un certificado que conste que yo tuve varicela actualmente se deben vacunar contra influenza y efectivamente contra COVID-19 y para las áreas que son perdóname para las áreas entidades de salud que son que pueden estar en zonas endémicas necesitarían fiebre amarilla esto también varía dependiendo de dónde esté ubicada mi entidad de salud doctora muchísimas gracias vamos a hacer nuestra última pregunta de la acción educativa del día de hoy que nos la hace la señora Zulma García nos pregunta los N95 requieren registro sanitario actualmente bueno los N95 efectivamente como tal no requieren digamos que un registro sanitario los N95 están avalados por la Unión Europea por una normatividad que se llama NIOSH aquí es importante que cuando se adquiera el elemento de protección personal como un N95 verifiquen que ese numerito que nos está dando la NIOSH que nos está diciendo efectivamente es un N95 cumple con estas propiedades tiene tantas capas de tela etcétera lo tenga registrado a la hora en que se lo vende entonces como tal no es un registro sanitario interno de Colombia pero si tiene una normatividad internacional que es NIOSH para que lo tengan en cuenta bueno doctora Natalia queremos agradecerte por acompañarnos el día de hoy en esta importante acción educativa esperamos verte muy prontamente y te deseamos un feliz día Wilmer muchas gracias a ustedes por este espacio tan bonito que nos dan y por este espacio que les brindan pues a todas las empresas sé que a veces no se alcanzan a aclarar todas las dudas pero pues con muchísimo gusto en la presentación encuentran pues como tal mi correo electrónico si tienen alguna duda alguna inquietud pues me lo pueden hacer saber a través del correo listo muchísimas gracias claro que sí doctora muchísimas gracias a ti y a todos nuestros participantes les queremos agradecer por acompañarnos el día de hoy en esta importante acción educativa les recordamos visitar nuestro portal POSIPEDIA donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal también en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma POSITIVATRAVESIA.com agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan una excelente tarde hasta luego bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa no sabes cuantos caminos tuve que recorrer y cuantos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí muchos días de búsqueda cansancio desánimo estrés incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe pero como en todo siempre al final llega la recompensa aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta habrá alguien mucho más interesado por estar contigo daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final en lo posible estaré atento de aprender más y más de ti haré por conocerte de la mejor manera por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba en cuanto me sea posible no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impase imprevisto seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones para que juntos logremos las mejores cosas estoy orgulloso de ti por todo lo que representas en mí y para mí mi familia también está feliz de que esté contigo en cualquier lugar donde vaya o esté hablaré de ti de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida créeme que trataré de ser lo mejor para los dos no prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá sin embargo quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano pase lo que pase gracias por todo lo que me aportas a mí a mi familia a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano siempre cuidaré de ti mi querido trabajo trabajar con amor es parte del crecimiento de la familia de la vida y de todos Colombia vive positiva con amor de la vida